Saludos desde la trepidante ciudad de Bogotá. Aquí comienza nuestro viaje por la inmensa capital de Colombia. Bogotá es una ciudad enorme pero maravillosa. De hecho, casi 10 millones de personas viven en ella. Y tanta gente no puede estar equivocada. Lamentablemente, no dispone de una red de transporte público tan buena como la de Cali o Medellín. Así que, mi primer consejo es que elijas muy bien la zona donde vas a alojarte cuando vengas de visita. Como gran capital de un país lleno de historia, la ciudad tiene un patrimonio y un movimiento cultural muy destacado. Voy a pasar 4 días en Bogotá. Y como no tengo ganas de pensar, porque eso es muy cansado y me da pereza, me voy a poner en manos de la compañía Beyond Colombia, quienes cada día ofertan varios free tours que salen desde el Museo del Oro. Por cierto, este museo es imprescindible. Pero no os lo puedo enseñar por dentro porque no dejan hacer vídeos. Y casi mejor así. Tener mucho tiempo a un español en el Museo del Oro es más peligroso que llevar a un ludópata a Las Vegas. Junto al Museo del Oro está la Plaza Simón Bolívar, el centro neurálgico de la ciudad y casi podríamos decir que de toda Colombia. Aquí se encuentra ubicada la Alcaldía de Bogotá, la sede del Parlamento Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Palacio Presidencial, el Palacio Arzobispal, la Catedral Primada de Colombia y un carrito de helados. Todos ellos bajo la atenta vigilancia de Simón Bolívar y su temible ejército de palomas. Una de las visitas que más disfruté de mi free tour fue el Museo de Arte Miguel Urrutia, otra parada imprescindible donde sí dejan filmar. Aparte de su excelente programación cultural y de exposiciones temporales, destaca la colección permanente del autor colombiano Fernando Botero. Hay que poner en valor dos cosas de este museo. La primera que es gratuito y la segunda que está lleno de jardines. Todo un oasis en el corazón de Bogotá. Si la Plaza Simón Bolívar representa la oficialidad, la Plaza Chorro de Quevedo representa la parte más popular. Es uno de los puntos claves del afamado barrio de la Candelaria. Y en esta plaza está la calle más buscada por todos los turistas, el Callejón del Embudo. Ya que en ella vive la persona más famosa y fotografiada de todo Bogotá. Esta mujer indígena wayú del artista Carlos Trilleras. Su rostro es un icono moderno de la ciudad y todo turista que se precie tiene que venir a hacerse la foto con ella o no podrá demostrar que ha estado en Bogotá. Pero que este mural no te impida ver y disfrutar el resto del barrio. Una zona llena de vida donde disfrutar del arte, de la gente y de una buena taza de té. Los turistas que visitan la ciudad suben por lo menos dos fotos a su Instagram. La primera, la de la indígena wayú. Y la segunda foto imprescindible es la panorámica de la ciudad desde Montserrat. El cerro de Montserrat se eleva por encima de los 3.000 metros y debe su nombre a esta basílica levantada en honor a la Virgen de Montserrat. Es sin duda el mejor mirador para contemplar la inmensidad de Bogotá. A mí este primer paseo por Bogotá me ha dado hambre. Así que vamos a comer algo típico de la ciudad antes de irnos a la siguiente actividad. Voy a daros otro consejo. Si vais a estar varios días en una ciudad, en la primera jornada participa en un food tour. Así descubrirás dónde están los mejores sitios para comer el resto de los días. En Bogotá, para matar el hambre, lo más rápido, barato y delicioso es tomar una empanadilla con salsa. Si lo que buscamos es llenarnos el estómago y probar una receta totalmente bogotana, has de tomar esta sopa, el ajiaco, hecha con pollo, tres tipos de papa, maíz, hierba de huasca, crema de leche y alcaparras. De postre, lo más tradicional es una oblea en la calle que puedes tomar dulce, muy dulce o empalagosamente dulce y disfrutarla en compañía de tu amiga noruega. A mí Bogotá me encanta, pero oye, ni que fuera un día hay que salir de la ciudad y el destino más popular entre todos los viajeros es este, Zipaquirá. Siempre que visito una gran ciudad, reservo un día para escaparme del tráfico y el asfalto. Y cerca de Bogotá se encuentra el lindo pueblito colonial de Zipaquirá que puede presumir de tener dos catedrales. La de la Santísima Trinidad y la que en verdad hemos venido a visitar, la Catedral de Sal, para lo cual nos vamos a bajar a la mina. Esta magna obra religiosa es un vía crucis de catorce estaciones que culmina en una enorme catedral de varias naves coronada por una gran cúpula. El origen de este centro de culto católico está en el año 1932 cuando se construyó una pequeña capilla a la entrada de la mina para que los obreros rezaran antes de adentrarse en las entrañas de la tierra. Poco a poco la actividad minera fue sustituida por la devoción religiosa. y la culminación de la obra se prolongó seis décadas hasta la inauguración en 1995 de la nueva catedral. Para que os hagáis una idea de la devoción que sienten en todo el país por este templo, cuando en el año 2007 se hizo el concurso para elegir las siete maravillas del mundo moderno, Colombia votó a la catedral de sal de Zipaquirá como la maravilla número uno del país por delante de sitios tan emblemáticos como las fortalezas de Cartagena de Indias o la ciudad perdida de Santa Marta. Pues hasta aquí ha llegado mi viaje por la capital de Colombia. Evidentemente, en estos ocho minutos de vídeo no he mostrado todo lo que se puede ver en Bogotá. Pero cuando me gusta mucho un lugar, siempre dejo cosas por descubrir para obligarme a regresar. Y mientras llega ese día, solo me queda deciros que nos vemos en el próximo viaje. ¿Dónde? No lo sé.